hola mis amigos como están todos aquí nuevamente saludándolos con un nuevo vídeo en esta ocasión les quiero mostrar algunas de mis plantas que están floreando apenas están empezando a florear y para también este decirles que el nombre del canal ya se cambió así que bienvenidos a este canal con su nuevo nombre como catis garden un saludo para todos los que me siguen y los que ven mis vídeos muchísimas gracias por el apoyo que me brindan y pues aquí les voy a mostrar estas plantas un poquito no vamos a hacer largo el vídeo vamos a hacer un corto vídeo no más vean esta belleza en este tiempo estamos aquí en florida el tiempo de que está empezando a florear las coronas unos este hace unos semanas atrás no teníamos tantas flores y ahora ya casi se está llenando la mayoría de las de las plantas de las coronas ahí vienen miren esta está bien bonita yo pensaba que esta no es bonita pero si es súper súper bonita se va cambiando de tono al final es muy muy bonita pues este mis amigos a voy a hacer un corto vídeo porque hoy tengo trabajos que hacer este hoy vamos a enviar algunas plantas que se vendieron en en facebook como les dije el último vídeo que les hice que este tengo una página allí y allí he hecho ventas para los que gusten seguirme allí en facebook en la página de catis garden y allí es donde pueden este comprar plantas conmigo así que pues tenemos envíos que hacer hoy este ya con los paquetes listo porque hoy se cierra el correo bien temprano así que pues vamos a hacer eso mis amigos miren esto son unas bellezas de flores amigos me gusta mucho estas plantas por por los tonos diferentes que traen las coronas de cristo hay de variedad de de color hasta de tamaño hasta de tamaño de las flores hay flores yumbos medianas así tanto con flores pequeñitas también pero todas son bonitas todas son bonitas los tonos a veces son los que hacen bonitas las flores miren esa y como les digo que hay flores ya allí se ven las flores allá pero nomás les voy a enseñar un poquito acá miren esta miren esta ahí viene la floración jumbo jumbo mis dedos mis amigos ahí traigo tierra porque acabo de plantar algunas plantitas de semilla que a veces nacen en las macetitas y pues hay que arrancarlas para ponerlas en sus macetitas miren esta es una belleza también ya va creciendo esta no tiene unos tonos bonitos muy bonitos pero esta es muy bonita cuando agarra el tono fuerte miren esa amarilla vean esta miren que bonita ese ruso pero ahorita ya ya se está cayendo las flores esta desde cuando tiene flor y ahí viene más miren ahí viene más más flores muy bonita esta ya tiene tiembito que lo tengo este son muy muy hermosas vean esta esta es su primera floración en el jardín nevada si es la nevada bien bonita cuando compré esta planta este no traía nada de esqueje era un una varita y vean se llenó se llenó está muy muy bonita solamente se veía los brotes pero pequeñitas y ahora si creció es muy bonita muy pero muy bonita la flor de veras esto porque está en la green house tiene estos tonos pero dice que cuando está en expuesto en el sol se pone más más en sentido las flores miren esta se está poniendo bonita las plantas porque esta tenía la flor desde que llegó y ahí sigue es muy bonita también me imagino todavía no me ha dado flores aquí miren esta hay muchas flores bonitas mis amigos miren esta esta se llena de flores todo el tiempo está dando flores esta es muy bonita también vean miren esta roja también es muy bonita la textura de la flor parece de plástico es muy muy bonita miren acá esta es de semilla mía ahí viene su floración de vuelta preciosa también esas y les voy a mostrar algunas que tengo por acá ahora sí ni hayo que mostrarles ahora sí por lo que todas las plantas están este ya viniendo las flores ya están llenándose de flores vean miren esta se está llenando esta se ve bien bonita también está llena de esqueje no le he quitado nada de esta tengo dos de esta y una si le quité y esta no le he quitado nada miren esta planta esta planta era muy pequeñita cuando lo me lo vendieron era chiquitita y si tardó mucho en crecer pero ahora con sus flores hermosas dura mucho esta flor porque ya tenía este ramillete cuando una vez llegó el agua lo dejé ahí en el agua para que agarraran este lluvia y pues no no se puso fea la flor y vean allí miren esta es una de semilla este lo vendí en el en vivo es muy bonita la flor vean vendí todas estas miren muy muy bonita pues ya hay muchas muchas flores ya amigos muchas flores miren esta esta es alaya esta es de mi semilla baby de la bebé de la michelle este también lo vendí en el en vivo los que se llevaron la alaya esta es alaya es un color muy hermoso se parece rosa acá en el en la cámara pero no es una rosa así es como medio anaranjado enchilado así bien bonita esta esta es alaya esta es mi planta madre bueno mi planta madre que yo me dejé porque la planta madre la mera de semilla que donde hice los cortes esa anda por allí pero este es uno de mi corte que que he dejado para mí vean está lleno de esquejes es muy buena para dar esquejes vean y miren esta es una de mi semilla de este año de unas flores enormes esta si tiene unas flores enormes hermosa que está le está durando bastante su flor esta planta lo enseñe en el en vivo que del primer en vivo que hice en el en la página que fue el 7 de octubre y ahorita sigue la floración está dando más da de a dos pero de con ese este tallito larguito y de allí empiezan a empieza a encimarse y no pierde la el tamaño de la flor la primera la segunda y la tercera vean sigue siendo flor muy pero muy grande es muy preciosa aquí está una de mi alejandra carcomida esta ya no tengo disponible a algunas personas se las vendí porque esta fue un esqueje que yo hice y ha crecido mucho porque este le corte super chiquitito le corte y creció mucho es muy muy bonita la alejandra esta es mía al igual las que están acá nomás para enseñarles porque luego me piden de esas que no tengo están muy bonitas me encantan estos colores a mí son colores combinados que están bien pero bien hermosas vean así se están poniendo los los esquejes porque estos son cortes de las plantas que yo he hecho todo lo que he vendido son cortes de mis plantas miren esta y pues gracias a dios que hemos sacado algunas plantas pero también ya no porque sacamos vamos a tener espacio sacamos pero vamos llenando otras plantas que pues tenemos de semilla que tenemos que trasplantar y es lo que se está haciendo vean mis golden allí vienen tantas flores de mis golden y hasta la otra tan bonita que están las golden bueno mis amigos me despido un saludo para todos y muchísimas gracias por estar aquí bendiciones bien imagínate c por con me voy a la p la t yo la